Nadie dijo que todo era fácil, que este camino sí que es difícil Muchas piedras yo veo en el carril, no le voy a bajar aunque me den kill Los que miren son los que hablan, los que me odian, dicen que me aman, los que me aman Nunca se faltan los que se faltan, real no estaban nunca, hallaron los que buscaban Me criticaban, disimulaban, me difumaron, pero no esperaban que las cicatrices me preparaban Me voy hungry, I don't need a faint, it's not about the money, that's not my lay Esto es más que música, we do it cause we came, vamos al cien, humilde homie, pero vamos al cien Humilde humilde, pero real, cero feca y siempre leal Soy de barrio, pero original, me ando en mi, guacho fe, coge la señal Humilde humilde, pero real, cero feca y siempre leal Soy de barrio, pero original, me ando en mi, guacho fe, coge la señal Ajusta el canal, de la divana para el mundo repartiendo sal No es personal de mi barrio a tu local, intelectual, pro criminal Poniendo el sazón con lo espiritual No necesito apartar, mucho menos impresionar Yo sé que soy lo que puedo dar, de donde soy no me voy a olvidar Mi generación, quiero marcar mi oración, voy a elevar y a el que me hoya Perdonar, pues toda gloria al padre quiero dar Nunca artificial, siempre auténtico De barrio para el mundo, flow poético Humilde y real, nunca sintético Hoy la falsedad necesita ya un mágico Humilde humilde, pero real, cero feca y siempre leal Soy de barrio, pero original, me ando en mi, guacho fe, coge la señal Humilde humilde, pero real, cero feca y siempre leal Soy de barrio, pero original, me ando en mi, guacho fe, coge la señal Humilde humilde, pero real, cero feca y siempre leal Soy de barrio, pero original, me ando en mi, guacho fe, coge la señal Humilde humilde, pero real, cero feca y siempre leal Soy de barrio, pero original, me ando en mi, guacho fe, coge la señal Como igual al padre meille, pedo, que al padre me ando en mi, guacho fe, coge la señal U title en mi, guacho fe, coge la señal ścucha mi, guacho fe, coge la señal U tituliónulum no te alegru, amäre que no te alegru